Mi gente, nueva filtración en los próximos días, va a salir este Abraham en SBC media 89 de la Roma. Para los que os guste jugar a centrar, aquí tenemos un nuevo tronco loco. ¿Cuántos delanteros de estos han sacado durante el año? O sea, tronco locos que le meten algo de ritmo y ala, a ver quién se va a hacer a este cojo.